Si no tiene nada pa' fumar, dime dinero pa' gastar Yes man, original Rootway, once again, Jay Lee al ataque Desde la matriz del fucking Ruin Llegando a la disco me toco con un grupo en la calle Jodiendo por un grave detalle Adentro ta' lleno, como pa' que no entre nadie Y eso hace que la batería se raye La llena ya le están piteando que ya se quieren ir Los males son las mismas queriendo partir Hay seguridad buscando con quien debatir Y yo les voy a decir Que si la disco no caben, vayan pa' la calle Y ponganse a bailar en la puerta Lo que el DJ no sabe es que afuera en la calle Están las bailarinas expertas Moviendo el punani Aquí nadie se cansa Mientras acá detrotan con salsa Afuera la bulla es con danza No pagaron nada, pero son la muerte Habrá VIP, pero cómo se divierten Aquí en barra afuera que tienen la maletera Uno parla de que se escuchan en la avenida entera Tantas en la gozadera que la gente que está adentro quiere De cualquier manera toñar con la que está afuera Oye, no te compliques Si no tienes nada pa' fumar No te compliques Si no hay dinero pa' gastar No te compliques Solo que comiences a quebrar No te compliques Oye, no te compliques Si no tienes nada pa' fumar No te compliques Si no hay dinero pa' gastar No te compliques Solo que comiences a quebrar No te compliques Aquí hay de todo Aquí nadie se queda Hay una barra de trago que está en la vereda Y si miras a un costado Tienen una escalera Donde ya le de todo tipo rompen cadera Colombiana, argentina, peruana, de Lima Todas en la lista Esto parece un tono turista Y yo que soy un artista Voy a darle fuego a quien me insista No te compliques Si no tienes nada pa' fumar No te compliques Si no hay dinero pa' gastar No te compliques Solo que comiences a quebrar No te compliques Oye, no te compliques Si no tienes nada pa' fumar No te compliques Si no hay dinero pa' gastar No te compliques Solo que comiences a quebrar No te compliques Que si la disco no caben, vayan pa' la calle y pónganse a bailar en la puerta Lo que el DJ no sabe es que afuera en la calle están las bailarinas expertas Moviendo el punani Gabo DJ, si este ritmo te quedo demasiado y juez DJ can do our music, en el rock acá están duirin Jay Lee, Root Boy, Prima Byte Lima Perú, to our music, otro nivel